Cuando mi cariño Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos me verán llorar Y si en los jardines de tus pensamientos florecen rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Música Y si en los jardines de tus pensamientos florecen rosas Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y quererte más Música 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 Música